Bien, similitudes entre perros y humanos Lo primero que te voy a decir es que el perro y el ser humano compartimos en el cerebro lo que es la estructura de la corteza cerebral y la estructura del sistema límbico Nosotros y nuestros perros tenemos una vinculación emocional desde hace miles de años De hecho yo creo que por eso la evolución ha sido como ha sido y es gracias a esta vinculación emocional no tanto solo a aprovecharnos del perro en cuanto al tema de la caza y todo esto que sí que ha servido para la evolución del hombre porque sin el perro quizá el hombre no hablamos de hombre como ser humano no hubiéramos llegado donde hemos llegado pero sí que es cierto que además de todo eso existe esta vinculación emocional que no la tenemos con otros animales la tenemos con el perro, la tenemos menos con el gato porque el gato es más independiente que el perro por regla general no os metierais ahora al cuello y entonces esta vinculación emocional ha hecho que entre el perro y nosotros compartamos, bueno se haya descubierto durante todos estos años atrás que haya descubierto que tenemos muchas similitudes en cuanto a la gestión emocional y en cuanto a la parte del cerebro que conecta, que trabaja y que gestiona las emociones la actividad cerebral del perro es muy parecida a la de los humanos y de esto hay un montón de estudios que están saliendo que activa las mismas zonas del cerebro cuando se ponen alegres activa la misma zona del cerebro cuando se enfadan activa la misma zona del cerebro cuando están tristes y entonces esto nos está dando muchísima información de hasta qué punto el perro no es tan diferente a nosotros en cuanto en cuanto al tema de las emociones no tenemos que despistarnos de que somos especies diferentes una es una especie depredadora bueno realmente nosotros también somos una especie depredadora pero bueno ya me entendéis vale, o sea somos dos especies diferentes uno es un ser humano el homo sapiens y el otro es un canis lupus familiares entonces, familiaris y evidentemente hay similitudes a nivel emocional pero no son similitudes no significa que seamos iguales no tenemos que confundir similitud con igualdad esto es impensable en dos especies tan diferentes como es el perro y es el humano vale de también la si te si recuerdas los las características de la inteligencia emocional habían dos como es la empatía y las habilidades sociales y un poco también la motivación pero sobre todo la empatía y las habilidades sociales que son muy muy importantes y digamos que es que es la referencia para esta relación y esta este vínculo emocional entre el perro y nosotros la empatía y la habilidad social ambas se basan en el grupo social esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta lo que pasa es que por ejemplo la principal diferencia es que el ser humano principalmente es el beneficio del yo y en cambio en el perro el beneficio es grupal y esto lo veremos ahora más tarde cuando hable de la gestión emocional canina y y Gracias por ver el video.